Buenas noches, qué alegría de nuevo tener esta placeta abarrotada. Felicitar en primer lugar a la Unión Musical Santa Cecilia, también a Juan Enrique, qué lujo de banda que tenemos. Concejal de Cultura, Raúl, y miembros de la Corporación Municipal, sacerdote de San Roque, don Alfredo, presidente anterior de la hermandad, Miguel Gómez, representantes de colectivos y asociaciones, Consuelo y familia de Serafín, autoridades tobarreños, visitantes, buenas noches. Hoy queremos rendir un merecido homenaje a un gran tobarreño que fue el primer presidente y presidente de honor de esta hermandad y que nos dejó hace unos meses, ya casi un año. Estoy hablando de un gran amigo y mejor persona, un hombre que trabajó toda su vida por el progreso de Tobarra, Serafín Martínez Ruiz. Ejerció responsabilidades en el ayuntamiento, en diferentes corporaciones durante los años 60, 70 y 80, siempre trabajando por conseguir mejoras para nuestro pueblo. Con una larga trayectoria también en el mundo de la Semana Santa, donde se inició ayudando a su padre en la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, de la que llegó a ser presidente durante 14 años y fue nombrado presidente de honor. Pregonero de la Semana Santa 2001 y muchos años también en la Asociación de Cofradías, donde ejerció en diferentes etapas como presidente, tesorero y miembro del Consejo de Redacción de la revista de Semana Santa. Colaboró además en las más diversas actividades socioculturales de nuestro pueblo, la compañía local de la Zarzuela durante los años 40 y 50, el fútbol en los años 50, donde fue futbolista y presidente del Tobarra, Cáritas y el Movimiento Rural Cristiano de los Crucillos de Cristiandad durante los años 60, todo tipo de actos en actividades de las fiestas de San Roque, como galas de elección y presentación de la reina, juegos florales, también, como bien ha dicho antes Juan Enrique y Juan Avellán, estuvo en la coral Cristo de la Antigua durante los años 90, etc. En resumen, toda una vida por y para Tobarra, que tuvo su broche de oro en los últimos años con la hermandad de San Roque. Fue el primer presidente entre 2008 y 2013 y director de la revista Hermandad de San Roque entre 2009 y 2021. Durante su presidencia se sentaron las bases de la hermandad, creando una base social con la captación de hermanos y colaboradores y dotando a la imagen de San Roque de ajuar en propiedad. Un trono al 50% con la hermandad del prendimiento, estandarte, faldón, complementos, restauración de corona y báculo, etc. La procesión de San Roque recuperó su esplendor, con más organización y vistosidad, con gran participación de agarraores, manolas con teja y mantilla y público en general. Y, cómo no, este acto de presentación de la revista y los conciertos, siete durante su presidencia. Algunos años se hicieron dos. Todo este legado y mucho más fue consolidado después por su sucesor, Miguel Gómez, y por las siguientes juntas directivas que hemos intentado mantener el listón muy alto, como Serafín lo había dejado. Este homenaje va también para la otra mitad, para Consuelo, compañera y esposa, Consuelo Ortiz, toda una vida juntos. Los éxitos de Serafín son también tus éxitos. Bueno, son las cosas del directo. Hemos tenido un problema técnico con el proyector y, mientras se va encendiendo de nuevo, pues cambiamos el orden. Después veremos el vídeo y vamos ahora a pasar a la parte del homenaje donde vamos a destapar una placa conmemorativa que la hermandad de San Roque le dedica a Serafín. Por todo lo que he comentado anteriormente, por todo el legado de Serafín, la hermandad de San Roque, con el visto bueno del sacerdote don Alfredo, acordó en Asamblea General de diciembre de 2021 realizar este merecido homenaje y colocar en la fachada de los salones de la iglesia de San Roque una placa a la memoria de Serafín Martínez Ruiz que vamos a proceder ahora a destapar. Pido que me acompañe su hijo Antonio para este momento solemne. Gracias. 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 A los colaboradores que aportan sus trabajos para insertarlos en la revista. A los fotógrafos, al ayuntamiento, al pueblo de Tobarra, confío que a partir de ahora, por mi parte, seguiré prestando mi ayuda, siempre que las fuerzas me acompañen. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.